Gracias a todos, les agradezco que hayan aceptado acudir aquí a este establecimiento, a la invitación que hicieron nuestros compañeros, y nos encontramos el día de hoy, aparte de poder platicar con ustedes y desearles una feliz navidad, y que el año que viene sea de muchos resultados positivos para todos ustedes y para Almante. El motivo es también para promover, como dice usted, la rifa que anualmente promueve nuestra organización Antorcha Campesina en este estado de Tamaulipas, por encargo del dirigente regional Lenin Campos Córdoba y el ingeniero Carlos Martínez, que es nuestro dirigente estatal, me han dado la tarea de venir a visitarlos y recordarle a la gente, invitarlos a participar en esta rifa que no tiene otro fin más que recabar recursos para el gasto corriente de nuestra organización, para inversión, puesto que Antorcha es una organización independiente en lo económico, y todo el gasto tiene que hacerlo con este tipo de actividades, con algunas otras cooperaciones, con algunas otras cosas, actividades que va realizando en el transcurso del año. Desafortunadamente, en esta ocasión, el ingeniero Carlos Martínez, que es nuestro dirigente estatal, fue operado, y es por eso que el dirigente regional pidió que yo viniera aquí a Almante esta semana a promover la rifa, porque aquí tenemos los boletos, se rifa un coche Yetta, rojo, 2013, el costo del boleto es 60 pesos, y tenemos nosotros la fortuna aquí en Almante, digo tenemos, porque yo tengo mucho cariño por esta región del Almante, de habernos sacado ya varios coches, y yo espero que este año una vez más no caiga el coche acá, que uno de las gentes que participe, pues yo tenga la oportunidad de entregárselo, como siempre lo hemos entregado aquí enfrente de la presidencia, y que conjuntamente con ustedes que nos han ayudado tanto, amigos de nosotros, de la organización, pues poder estrechar la mano y entregarlo conjuntamente, y pues desearnos una vez más un año nuevo, que es espléndido para todos ustedes, y decirles que nuestra organización, pues les tiene mucho cariño a ustedes, y agradecerles además, de parte mía, personalmente, toda la atención que me han prestado, todo, pues en todo lo que me han ayudado, yo estoy sumamente agradecido, con ustedes, con los medios de Almante, incluso hasta con los que me atacan, estoy agradecido, ¿por qué? Pues porque no todos los ataques son malos, yo sé que por qué lo escriben, y nuestra conciencia está tranquila, y estamos trabajando con mucho entusiasmo, y como dijo uno, con las manos limpias, y vámonos adelante por el beneficio del Mante, ojalá que esta actividad ayude, y al rato podamos hacer muchas otras más, demostrando que unidos se pueden hacer muchas cosas, aunque estemos muy pobres, como la organización, Santorcha Campesina, que es una organización de gente muy humilde, a nivel nacional, pues ha logrado hacer cosas con su propio trabajo, ¿no? Este año tenemos la fortuna que gracias al esfuerzo que hemos realizado, pues vamos a tener cuatro profesiones muy importantes a nivel federal, que son cuatro diputados federales, que yo espero que con el apoyo del licenciado Lenin, de Ingeniero Carlos, y de todos ustedes aquí, ojalá y se puedan bajar apoyos importantes, que luego las presidencias no lo pueden hacer, porque es mucho dinero, pero unidos todos, yo creo que sí pueden sacar varias pavimentaciones, yo tuve la oportunidad el año pasado, nomás tuvimos un diputado, Marisela Serrano, y fui yo personalmente a inaugurar más de 15 carreteras en San Luis Potosí, así es que ahora con cuatro diputados y con el apoyo de ustedes podemos inaugurar muchas obras aquí, pero todo depende de todos, de la unión de todos, de las autoridades, desafortunadamente a veces las autoridades no hacen y tampoco lo dejan, entonces ya depende de todos, de la gente de Guarache, que pues sí presionemos para el beneficio de todos aquí, antorchistas y no antorchistas, y que el mante vaya para adelante es mi deseo, así con el corazón en la mano, y vengo a desearles mucho éxito, en primer lugar para ustedes y para todos el mante, y esa es la razón por la cual estamos aquí, muchas gracias. Al contrario, ¿cómo hicieron? Se tuvieron problemas, no se entregaron los apoyos, los compañeros realizaron plantón, hicieron varias movilizaciones, que a la gente les costó bastante, mucho esfuerzo, se llegaron acuerdos, se están entregando algunos apoyos, no todos se han entregado, aquí por ejemplo, quedaron pendientes 700 apoyos de Itabú, aprobados a nivel estatal, pero la información que encontré yo, es de que no servían sus computadoras, y que por eso no pudieron sacar el vale, yo lo siento mucho por mis compañeros, yo lo siento mucho por la gente humilde del mante, porque como antorcha apoyan antorchistas y no antorchistas, todo aquel que lo necesita, todo lo necesitamos, lo siento por todos, porque cuando se, antorcha baja, digamos mil o dos mil apoyos, se benefician los compañeros de antorcha, y se beneficia la casa comercial, se beneficia a muchas otras gentes, entonces perdemos, y a veces por uno o dos personas, que no quieren desvelarse tantito, pues se atrasan las cosas, entonces sí, ojalá y se vaya agarrando, más experiencia, más responsabilidad, porque con la gente se puede cansar, nosotros siempre hemos sido muy prudentes, muy respetuosos, y vamos a esperar, ojalá y empezando el año, les empiecen a dar a nuestros compañeros, sus apoyos que ya están aprobados, son 700, las delegaciones de Estación Manuel, de Victoria, de otros lados ya las entregaron, nomás estamos quedando aquí en el mante.